...cubano Osvaldo Payá y la situación venezolana. Aquí tenemos su informe. Encontrarnos en Miami es encontrarnos en el centro de una capital latinoamericana. El ex presidente de gobierno español José María Aznar se incorpora a la prestigiosa firma legal internacional D.L. Piper y lo anuncia a Noticias 23 en su sede de Miami por la importancia del sur de la Florida para el comercio y la inversión extranjera. Área de absoluto interés prioritario para España y ese interés prioritario se manifiesta de muy distintas maneras. Se manifiesta en la presencia económica española aquí. Habla de estabilidad y crecimiento en Latinoamérica preocupado por Cuba y Venezuela. Todo lo que hagamos para seguir ayudando a nuestros amigos que luchan por la democracia en Cuba desde hace tantos años o que luchan ahora por la democracia con condiciones cada vez más difíciles en Venezuela. O en otros países de la zona, pues esa es nuestra obligación y lo seguiremos. Y tenemos que seguir haciéndolo con total responsabilidad. Niega que su gobierno estuviera tras la intentona golpista a Chávez en Venezuela y cómo no accedió a la petición de Fidel Castro entonces durante el arresto de Chávez por 72 horas. Nosotros recibimos la petición de los cubanos de que sacásemos a Chávez de Venezuela. Usted conoció al opositor cubano Osvaldo Payá. Se ha pedido y rechazado a la vez por cortes españolas una investigación en torno a su muerte. ¿Qué opina usted, presidente? En consecuencia creo que se deben seguir los pasos para intentar aclarar todas las circunstancias de la muerte de Osvaldo Payá. En el Downtown Miami, José Alfonso Almora, Noticias 23, Univisión.